Que meditéis mucho vuestra elección y que sobre todo si os desanimáis por no seguir estudiando, que no sea por miedo o por desconocimiento, sino que sea una decisión meditada. Y que, bueno, yo voy a decir de la situación como estamos hoy en día, estoy viviendo una carrera universitaria que no solo por el título, en sí, porque desgraciadamente en España suprimos mucho de dificultismo, ¿verdad? Pero simplemente es el hecho de aprender, de aprender y de crecer con personas, que es mucho más que una nota o que un ciclo. Tu madre nos comentó. No era científico en Poyol, en Poyol, en tu época de instituto. Hay quien puede pensar que los científicos son personas que solo estudian encerrados en el laboratorio, sin contacto con el otro test. Sin embargo, por lo que sabemos, ha sido una persona muy activa, puesto que practica varios deportes, ha sido un doctor de artes marciales, de gente. ¿Qué le dirían a los que piensan que la gente es aburrida? Bueno, yo entiendo que hay gente a la que, si es cierto que la gente estudia o que no le gusta, todavía es otra vez comprensible que hay gente a la que no le guste la ciencia. Pero, lógicamente, para saber si no le gusta o no, antes hay que estudiarlo, hay que comprenderlo un poco, porque es un poco de lo que va. Y tener razón para decir que muchas veces, bueno, los científicos, los ingenieros, parece que mucha gente se asusta a la hora de elegir ese tipo de carrera, porque se tienen que cerrar con un tiempo, una gran de las personas. Pero la realidad es bien distinta. En mi caso, mi trabajo nunca me ha entendido porque desarrollaba un tipo de actitudinales, y etcétera. Y, además, el concepto que se tiene en el día del Instituto Típico, del Ingeniero, es algo que muchas veces nos corresponde a la realidad. Sobre todo el concepto de hacer personas matriculadas, metódicas o robóticas. En realidad, el mundo de la ingeniería con extinción, ingeniería tiene de ingenio. Entonces, el buen ingeniero es la persona que es capaz de... ...unerante su ingenio solucionar problemas. Entonces, ese tipo de carrera, a pesar de que también tienen una componente de métodos y de una estructura, también te apria a la secundidad. A que tengo tu imaginación, analice y estudie para la solución para tu problema. Yo siempre lo tuve, claro. ...nunca se me ha pasado por la dirección de la universidad. De hecho, cuando estaba ahí en las clases que estáis para nosotros, uno de mis objetivos era poder estudiar un arte en Estados Unidos, ya cuando andaba por el primer o segundo de julio, ya tenía cargo que mi carrera era de comunicaciones y ya me había marcado ciertos objetivos. Así que, la verdad es que desde bien pequeñitos es siempre lo que se me ha pasado por la que se ha estado en el mundo laboral y aprobado. ¿Por qué estudiante es una artillería? Bueno, eso fue lo que he dicho antes. Siempre me ha encantado la tecnología y también busca resolver problemas de cualquier tipo. Entonces, pues, es decir, la solidaridad de comunicación es un carácter que le permite hacer algunas cosas, disfrutar y estudiar de la tecnología y a lo mejor que van a ser todos los problemas. Bueno, yo recomiendo a los estudiantes a través de la ingeniería y de la ciencia siempre que al estudiante le puse. Muchas veces se prometen el error de que estudiantes son muy buenos, que tienen muy buenas calificaciones, directamente tienen que entrar en carreras complicadas, porque se supone que si un estudiante puede llegar a ese tipo de carreras y aprobar así la duda de lo que tiene que hacer. Lo más importante desde mi punto de vista es que el estudiante se dedique a lo que realmente le gusta. Durante el instituto tendré tiempo, pues, desde estudiar todo tipo de asignaturas y ahí empezaría a dar cuenta qué es lo que realmente os queda. Entonces, pues, yo les recomiendo que a todo el mundo que le puse a la ingeniería y a la ciencia, que vayan a por ello. Es cierto que no son asignaturas fáciles, pero mi opinión siempre ha sido que lo importante no es el grado de dificultad de la carrera, lo importante no es el grado de la salida que tenga la carrera, lo importante es que el estudiante lo disfrute y que ponga pasión en lo que haga, porque realmente sería un día cumplido y un poco patético tener que estar toda la vida trabajando en algo que no lo llena simplemente porque alguien no ha aconsejado eso o por influencias externas. Esa es una decisión muy limitada y lo más importante es que sea algo que lees. ¿Qué consejo contarías a nivel académico? Pues, creo que es lo mismo que acabo de decir, pero sobre todo, bueno, y sobre todo que disfrutéis con lo que hagáis, ¿no? Bueno, aprender no tiene por qué ser una obligación, aprender se supone que es un placer para todos. Entonces, lo más importante es no obsesionarse, tampoco obsesionarse por las notas, las notas son importantes, básicamente es importante probar, pero tampoco define muchas veces la capacidad del estudiante. Entonces, no sé, para mí mi consejo, por lo menos lo que a mí me ha valido desde mi carrera académica, es disfrutarlo de lo que hago, no obsesionarme y simplemente, y no tomarlo como una obligación, sino como algo que te ayuda a ti mismo, porque no tienes que estar impuesto, sino como una obligación, por lo menos lo que a mí me ha valido desde mi carrera académica. Gracias, creo que ha sido una experiencia muy positiva para todos los que están aquí, y supongo que también habrá sido especial para mí, a pesar de lo ahora, en volver a saber de su modelo, de mi carrera, después de unos años. Gracias. 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 hacer alguna pregunta, se acerca a mí y le dé la pregunta bien